¡Suscríbete al canal! Directora de la Fundación Umich, que se enfoca en el trabajo de la niñez y la adolescencia en el país. Actualmente es candidata por el Distrito 12. Está bien escrito, es espinaza, ¿no? Es espinaza. Perfecto. Así, me han confundido bastante, así que ahí estamos tratando de destacar la gráfica para que... Porque uno tiende a la espinosa, de manera natural, digamos. Yo digo, mira, menos mal que no me llamo Rosa Espinosa, porque ahí habría sido complicado. Claro, ahí te habrían confundido más. Rodrigo Mallea, abogado, parte del Centro de Derechos Humanos de la Chile, fundador de Disidencias en Red. Actualmente es candidato por el Distrito 9. Rodrigo, bienvenido. Muchas gracias por estar acá. Muchísimas gracias. Espero que sea un debate muy productivo para nuestra nueva Constitución. Fantástico, muy bien. Esa es la idea de cada programa acá. Bueno, ustedes estaban escuchando la conversación que teníamos con nuestros panelistas y conversábamos justamente de los contornos que tiene la familia en el día de hoy, ¿no? Muy distinta quizás a la que pensaron los redactores y los gestores de la Constitución que nos rige actualmente. Quiero partir contigo, Rodrigo. ¿Es el momento quizás de dejar de hablar de la familia y ponerle una S desde el punto de vista constitucional, de manera de incluir la diversidad que luce hoy en día el concepto de familia en Chile y en el mundo, por lo demás? Sí, mira, yo estoy de acuerdo y creo que lo vimos en la sección anterior en que los distintos sectores políticos llegan a un consenso en que no hay una familia, no hay una sola familia. Quizás tenemos diferencia en algunos puntos, pero ahí partimos de un acuerdo. ¿Qué hacemos con eso? La Constitución yo creo que quizás va a mover si define o no define la familia, pero sí debe proteger y debe garantizar las distintas formas de familia. Ya sabemos que si la siguiente Constitución también se omite de regularla, van a pasar hoy día las desigualdades y discriminaciones que vivimos en cotidiano de algunas personas con mucha severidad. Entonces yo creo que tenemos una oportunidad que estamos buscando una nueva Constitución que haga carne de la situación que tenemos como sociedad actualmente. Y ya reconocimos distintas familias, entonces ¿por qué no la Constitución también tomar un paso, enreglar eso? Creo que es tiempo de ampliar el concepto de familia y esta Constitución tiene que ir en esa dirección. Si pudieras plantear tú un articulado que corra los conos, que vaya un poco más allá, ¿qué plantearías? ¿Qué te parece que hay que regular? ¿Qué te parece que hay que resguardar en el día de hoy de los distintos tipos de familia? Digamos, ¿cómo plasmarlo ahí? Sí, mira, yo creo que la Constitución debería decir algo así como que reconoce todas las formas de comunidad, familias y también agrupaciones entre las personas y que les da protección en su diversidad. Perfecto. ¿Qué te parece a ti? Bueno, yo creo que la gente pidió el cambio a la Constitución, entendiendo que estamos hablando del tema de familia, por un tema más bien económico y de un bienestar económico-social. Yo creo que eso en primera instancia, la gente pensó en mejorar su condición económica, salud, educación, y eso fue lo que los motivó a pedir un cambio constitucional. Si entramos en el área dogmática de la Constitución, yo creo que hoy el concepto que existe es totalmente incluida a todas las familias. Esa es la verdad. Yo creo que el término general o genérico de familia incluye todo tipo de familia, por lo tanto no se pone restricción a ningún tipo de familia. Lo que podría ocurrir justamente es que al poner tipos de familia o definirlo, como más específicamente, allí probablemente nos encontremos en un futuro, a lo mejor no muy lejano, de otro nuevo modelo de familia que no va a estar considerado. Por lo tanto, hay un riesgo en especificar, entendiendo también que las constituciones son normas generales que nos permiten convivir de mejor manera y mientras más específica y más normativa y más al detalle, justamente se pueden crear problemas de falta de convivencia. Entonces, veo yo humildemente que las comparaciones con constituciones de países como más desarrollados, sus normativas son mucho más acotadas que otros países que tienen mucha dificultad de convivencia social y que tienen una cantidad general inmensa de nomenclaturas. O sea, a ver si entiendo, tú estás disponible para no definir y acotar el concepto de familia para que puedan entrar todas las que vengan. Sí. Sin ningún tipo de distinción, sin ningún tipo de protección a este núcleo del cual habla la Constitución hoy. Para eso hay leyes probablemente que se pueden seguir trabajando en específico debajo de la Constitución general, pero hoy queda muy claro que la familia es el núcleo primordial, fundamental de una sociedad y eso no puede cambiar. Y dice la familia. Y como se escuchó anteriormente, no está definido. Por lo tanto, en la práctica yo puedo definir una familia, pero en la práctica nos dice otra cosa. O sea, hay muchos tipos de familias, no necesariamente incluso sanguíneas, sino que adoptivas, como decían por ahí, de comunidades. Entonces, no debo cometer el error de especificarlo en la Constitución. Irina Caramanos. Entiendo muy bien. O sea, la idea es no definir nada porque se nota que existe. No, porque... Pero ¿cuál es la protección que se da? ¿Cómo se garantizan ciertos derechos para las personas de otra manera que consagrándolos en la Constitución? Lo que pasa es que la familia es la familia y el concepto yo creo que está... ¿Pero cuál es esa? Porque a lo mejor la túna es distinta a la de Rodrigo. Bueno, hay una... No podemos negar que hay una tradición, digamos, histórica de un tipo de familia, pero en la práctica hay distintos tipos de familia. Hoy tenemos madres solas, tenemos abuelitos cuidando a niños, tenemos tíos cuidando a niños y ese es el concepto de familia. Entonces, la familia no es la familia. Lo va definiendo la ley. Yo creo que eso es lo que está diciendo que en el fondo no tiene que quedar en la Constitución. La ley sí va estipulando cuáles son las familias. Yo no le veo el problema de reconocer a las familias la diversidad, los distintos tipos. Es una discusión muy semántica, pero en la práctica la interpretación que te da el concepto de familia te permite también interpretarlo con la S o sin la S. La nueva Constitución que presentó en su momento Michelle Bachelet establecía que la familia era el núcleo fundamental de la sociedad en sus diversas modalidades. Entonces, realmente no nos quedemos mucho en la semántica. Lo importante acá es garantizar derechos, como dicen muy bien ustedes. Y yo creo que Rodrigo dan un punto que es súper importante. Cuando hablamos de igualdad ante la ley, es un principio universal que está en nuestra Constitución, que sabemos que no se respeta muy bien, que incluso tuvimos que poner que los hombres y mujeres son iguales frente a la ley y ni siquiera con eso logramos que haya paridad de remuneraciones respecto a las mujeres. Entonces, no nos quedemos tanto en la semántica, vámonos un poquito más a los derechos, pongámonos un poquito más densos también. Porque si ponemos hombres y mujeres en el día de hoy, te quiero contar que hay un montón de personas que quedan fuera de esa categoría. De hecho, sale personas. ¿No, Rodrigo? Exacto. Bueno, lo mismo que hoy día. Si, hablamos de hombre a persona también. Es decir, hombres. Yo quería agregar que me llama mucho la atención que ahora que estamos hablando de cambiar la Constitución, salen todas las voces que dicen que la familia no debe estar en la Constitución, pero ha estado todo este tiempo y prometieron rechazar para reformar, que perdió por una absoluta paliza, y nunca hicieron nada por sacar la familia de la Constitución si es que tanto les parecía mal. Parece ser un argumento solamente para neutralizar el nuestro. Y también aprovecho para marcar un punto de diferencia. ¿Cómo la familia no va a tener un punto económico si es que hay derechos patrimoniales que nacen a partir de las relaciones familiares y el acuerdo de unión civil, cierto? Y yo creo que eso es una cuestión que no tenemos que solamente valorizar, cierto, la discusión moral de la familia. Acá también hay una cuestión que ordena la sociedad. Y nos ordenamos de distintas formas. ¿Por qué no reconocerla? Y por último, yo creo que ahí hay un problema con esta discusión siempre de las omisiones. Si algo se omite, ¿quién gana? El poderoso, el que tiene un poder establecido. Hoy día gana la familia obligatoriamente heterosexual, obligatoriamente con reproducción e hijos, cierto, biológicos, cierto. Tuvimos que pelear hasta por el reconocimiento de los hijos no matrimoniales en el pasado, por el divorcio. Entonces, cuando vemos los otros países, no veamos solamente que regulan leyes. Nosotros también tenemos leyes. Pero la familia en toda Latinoamérica y en todo el mundo ha ampliado su concepción. Esa es una tendencia universal. Y acá en Chile también. Por algo hoy día tenemos el divorcio, por algo tenemos el acuerdo de unión civil, que lo propuso Sebastián Piñera en su programa de gobierno. Perdón, no creo que sea tan así. Además que hay que mantener un concepto... Que no sea tan así, ¿qué? ¿Perdón? Que sea un tema universal. Eso está errado. Ojo que yo no dije eso. Dije que están ampliando el concepto de familia. Es distinto a definirlo. Y precisamente por no regularlo. Que no esté definido, que no esté ampliado. Porque al decir familia no está restringiendo el tipo de familia. Por lo tanto está como súper ampliado. Pero además de eso, hay que reconocer que también hay un gran porcentaje de la población, digamos, que vive en el día a día. Y esto es lo que yo quiero decir. Que muchas veces la gente está pensando que la Constitución va a cambiar la conmovisión de la ciudadanía. Pero la Constitución no puede regir la ética moral o la forma de vida individual de las personas. La Constitución está para regir el país de un modo general y podamos lograr acuerdos en cosas generales y prácticas. Pero si nos vamos a lo específico, por eso es que la familia, aquí nos dice esta familia o esta otra. Dice la familia es el núcleo principal de la sociedad. Eso es indiscutible. Yo lo defiendo. Lo defiendo día a día, en mi práctica vocacional, digamos. Entonces, yo no dudo de eso. Yo creo que ellos están de acuerdo. Pero el poner una S o quitarle una S, la familia, si la familia es el concepto que tenemos nosotros general. Y cada individuo va a poder en sí mismo, en su práctica cultural o ética o moral individual, definir lo que es familia. Como decía Pancho, ¿puede ser cierto? Los conceptos se pueden ir aclarando en otras leyes o en otro tipo de elementos, digamos, de ley que puedan ir definiendo, si es que uno quiere, para entrar en estos temas mucho más específicos. Irina Caramanos. Sí, es que igual cuando hablamos de estos conceptos no son solo palabras. O sea, de hecho, definen, abren, incursionan en una definición que luego engloba otros derechos. ¿Y para qué son los derechos? Bueno, para obligar a que se cumpla algo. Y si es que hay que obligar a que tengamos una vida más digna a propósito de ciertas definiciones y conceptos, habrá que hacer eso. Ahora, yo creo que además la Constitución sí viene a, digamos, reescribirse a propósito de que cambió la normalidad. O sea, no es que, como decir así, como que vamos a escribir la Constitución y no incidir en nada. No, es que ya incidió el cambio y por ende hay que cambiar la Constitución al respecto de esos cambios que hemos vivido en nuestra sociedad en términos de cambio de normalidad. Y creo que esta discusión es muy parte de eso, del cambio de la normalidad, que ya sucedió. O sea, ya vamos un poco tarde, por suerte lo vamos a hacer ahora, pero ya sucedió ese cambio. Yo estoy de acuerdo contigo en que hay un cambio de normalidad y que estamos frente a una sociedad distinta y nueva. Pero yo creo que la mayoría de la gente que votó reformar la Constitución no lo hizo porque iba a pensar en cambiar el concepto de familia. Es que no votamos por reformar. Votamos por una nueva Constitución. Sí, pues no vamos a reformar. Votamos por el derecho de igualdad, por el reconocimiento de la infancia. Bueno, quiero decir que una nueva Constitución no fue porque no pensó, ah, vamos a cambiar el concepto de familia, vamos. Sino que lo hizo porque necesita mejoras. Espérate, ¿a ti te parece entonces que no habría que tocar el concepto de familia? Yo creo que está bien defenderlo y si podemos, no sé, si se pueden hacer leyes que pueda defender y que pueda entregar mucho más el resguardo al núcleo familiar de la familia en su concepto, yo creo que hay que hacerlo. ¿En qué concepto? No, pero no definir. ¿En qué concepto? De la familia en general. No definir familias específicas o no poner las familias porque es una para mí. O sea, no cambiar nada. No, no, no es cambiarlo. ¿Tú votaste a prueba o rechazo? ¿Yo? Porque recién dijiste la... Yo, la verdad es que creo que la Constitución había que cambiarla. Pero votaste a prueba o rechazo. No creo que de cero, esa es la verdad. No votaste a prueba. No creo que de cero. Ya, votaste a prueba y estás hablando por la gente que quiso cambiar la Constitución. Dices que las personas no quisieron votar el cambio constitucional para no cambiar la familia y yo voté a prueba para cambiar no solamente las familias, sino todas las instituciones que hoy día son discriminatorias y patriarcales como las familias. Lo que pasa es que, perdón, yo creo que yo puedo poner una ley y que diga que no se robe más y no sé si eso se va a cumplir. Porque hay algo en la Constitución que no necesariamente significa que se va a cumplir eso. ¿Entiendes? Entonces yo puedo poner todos los chilenos van a ganar un millón de pesos a partir de ahora y los abuelitos van a ganar dos millones de pesos. No, pero no es una meta. A ver, a mí no me gusta, Rodrigo, ese argumento totalitario de decir que aquellos que votamos rechazo no podemos participar en la discusión. Yo voté directamente rechazo. Ella habló por la gente que quiso cambiar la Constitución, es distinto. Es que tenemos que hablar por todo el mundo, o sea, acá no hay que reducirlo. Todos tenemos derecho a opinar, todos tenemos derecho a explayarnos, todos tenemos derecho a defender nuestra idea, en cualquiera sea la instancia. Por lo mismo aclaré mi punto de vista. Ese punto de vista que se pregunta mucho por qué volarte, por qué volarte rechazo a ruego. Para saber porque ella estaba hablando por la gente que quiso cambiar la Constitución y yo quiero cambiar la Constitución y tengo una voz propia que no es la que ella está queriendo representar. Entonces tenía que dejarlo claro, no es una posición totalitaria. No estoy diciendo que todas las personas que votaron a prueba querían cambiar la Constitución por la familia. Van a cambiarlo por mi motivo. Yo quise cambiar la familia dentro de otras muchas cosas. Yo veo muchos invitados en el sector en general de izquierda, por simplificar el sector, ¿no? Para hacer la caricatura. Para hacer la caricatura. Definamos izquierda, también es muy difícil hoy en día. Definamos izquierda, sí, no, no, no. Bueno, el otro sector que no es el mío. Veo un afán de repente refundacional, pero refundacional muy... Y de algo que no existe, las sociedades no parten de cero. Así como yo creo también que no vamos a partir de la hoja en blanco, no tengo ese trauma porque tenemos una tradición constitucional, también creo que el país en este minuto, no por hacer una Constitución nueva, se va a refundar. Entonces no podemos desconocer la... Irina se está riendo. No podemos desconocer lo que somos y la Constitución tiene que reconocer lo que somos. Y en ese sentido la convención va a decir quiénes somos y con nuestras aspiraciones, con nuestras peticiones, con nuestros derechos, deberes. Pero en el fondo no estamos haciendo una discusión de extraterrestres ni de finlandeses, somos chilenos. Con toda la historia que tenemos, con todas nuestras carencias, con todas nuestras necesidades y con... A ver, Rodrigo. No, es que como que me descolocó un poco el argumento porque nadie ha hablado de una convención alienígena ni nada. Entonces como me gustaría situar la conversación. Y yo creo que efectivamente tenemos una hoja en blanco para partir de qué? De los derechos que nos han quitado todo este tiempo, ¿cierto? Partimos de lo que se dijo en las movilizaciones. En las calles se quería buscar más dignidad, derechos sociales, que hubiese dignidad la vía a las personas. Para mí ese es el punto de partida. No la violación de derechos humanos, no la propiedad privada exacerbada, ¿cierto? Y solamente las reglas del mercado. Yo creo que ahí ese es mi punto de partida, ¿cierto? La gente quiere cambios. ¿Quién va a desconocer si el 80% votó en un proceso institucional? Con este nivel de desconfianza en las instituciones, aún así casi el 80% del país puede decir cambiemos esto. No desconezcamos y no relativicemos la discusión. Porque que tenemos cambios son cambios que queremos. Pero digamos que yo quiero que se amplíe el concepto de familia en la constitución porque hoy día esa omisión es una vulneración de los derechos de las personas, inclusive patrimonialmente, como ya probamos. Y como se dijo, como tú referenciaste al principio, la Comisión Interamericana y también la Corte Interamericana han hablado de este derecho a ampliar el concepto tradicional de la familia y cómo es restrictivo para madres lesbianas, por ejemplo. Y cómo también esto tiene implicancia en la sucesión, etc. En muchos derechos que también son patrimoniales. Entonces hay una multiplicidad de razones para ampliar este concepto de familia y que el Código Civil, por ejemplo, deje de hablar en el derecho de uso de habitación, en el artículo 815, de las personas que son de la familia y habla de los sirvientes. Si ya abolimos la esclavitud, ese es el nivel de obsolencia que tiene nuestro ordenamiento jurídico que va del siglo pasado y quizá el anterior. Solo te quiero decir que no te arrogues el 80% de la prueba, porque en el 80%, como he dicho en algún programa, va desde Jadwe a Felipe Kast, por graficarlo. Entonces, no es que el 80% quiera una familia nueva, no es que el 80%. Tú quieres eso y eres parte de ese 80% que quiere ir a la convención. El 80% del 50%. Exacto. El 80% del 50% votó la mitad del padrón. Ah, bueno. Ya, ya. Esa es la opinión del padrón. Relativísimo más, relativísimo más. Ni yo te la compré, estamos panchorreos. En ese 80% hay distintas realidades familiares. En ese 80% hay distintas realidades familiares. Y ese 80% busca que en la Constitución se permita, por lo menos a través de principio, a través de una consagración expresa, el reconocimiento de esas distintas realidades familiares. Pero bastaría en sus diversas modalidades, y metámonos en el tema de derechos de fondo, que es lo importante. Sí, lo que pasa es que parece que ella se queda estancada en un concepto específico. Y a mí me gustaría que también te permite. Entonces, pasemos adelante en lo que dices tú, pero no nos quedemos estancados. O sea, si hay que agregar en diversas modalidades, yo no tengo problema. Creo que no es necesario, esa es la verdad. Si tú me preguntas a mí, yo creo que no es necesario. No, dejémoslo expreso, dejémoslo expreso. Reconociendo las diversidades. Yo creo que no es necesario, pero si hay que agregarlo, yo no tengo problema. Pero si me preguntas mi opinión personal, no creo que sea necesario. Que quede en acta, que quede en acta. Ese programa con receta. No creo que sea necesario poner unas S. Pero como se hizo, por ejemplo, en el Ministerio de la Cultura y de las Culturas, que hoy día se llama el Ministerio de las Culturas, o de la... Fundamental. Naciones indígenas. Mira, desde el punto de vista de... No sé, estoy diciendo. Son distinciones, me parece. Desde el punto de vista del lenguaje, el decir hombres o el hablar en todos, desde el punto de vista del lenguaje, incluye a ellas y a ellos, ¿me entiendes? Desde el punto de vista del lenguaje. El lenguaje construye realidad. Por supuesto. O sea, ahí te parece que cuando uno dice todos, ya está diciendo hombres y mujeres. Es que según la gramática es así. Oye, esa S está de protagonista. Nunca se lo habría pensado la S. Sí, pero bueno. Cambió el volmo. Ya vamos a hablar. Vamos, vamos a avanzar. Todavía nos queda mucha conversación. Tranquilidad. Reduzca su ansiedad, compañero. Están marcadas las dos tendencias. Yo creo que ya está súper marcado quien viene a cada uno. A ver. Sí, pero igual hay ciertas cosas que no hay que dejar pasar. Por ejemplo, ¿por qué la S en culturas? ¿Ya? Justamente porque cuando hay solo un poder que es como hegemónico, fuerte, que marca toda la pauta de cómo vive la sociedad, ¿ya? Cuando es solo uno, uno hace creer a Chile que es unitario, homogéneo. Y eso no es cierto. Entonces, es prefigurar de parte del ministerio decir que hay diversas culturas, porque las hay. Yo creo que la cultura es esencialmente heterogénea. La cultura no es la cultura una, no está definida. Y así también son las familias. Entonces, es súper importante. Y también con tu ejemplo, la hoja en blanco, porque cuando hay un poder muy fuerte y uno solo dice que va a reformar ciertas partes de la Constitución, va a ser mucho más asimétrica la posibilidad de poder ingresar cosas nuevas. Por eso que se aseguró con la hoja en blanco de que todos tengamos que tener mayorías para poder ingresar cosas a la Constitución. Sí, pero hay un sector aterrorizado con lo de la hoja en blanco, como que esto se hiciera sobre cero, como que no tuviéramos historia. Y yo, al contrario, digo... Pero nadie dice eso. Sí, hay un sector... Es para asegurar que las minorías políticas tengan una chance. Yo estoy diciendo precisamente que no parto de ahí. Yo creo que sí tenemos una tradición. Pero precisamente por ese punto, cuando dejamos abierto el concepto, te permite jugar más con la ley baja. ¿El concepto de familia? En general, todo concepto. Por eso yo siempre te voy a defender una Constitución minimalista. Porque te permite ir abriendo conceptos con el paso del tiempo. Y es más fácil modificar una ley de rango inferior que modificar la Constitución. Porque la Constitución sí o sí va a tener normas super mayoritarias para su reforma. Es que lo que ha mostrado el paso del tiempo es que si es que no está consagrado y garantizado, la mayor parte del país vive como la mierda. ¿Cachai? Pero no tiene que ver con la Constitución. Tiene mucho que ver con la Constitución. Tiene mucho que ver con la Constitución porque estas reformas además tienen quórum, cuestiones que son candados que hoy tiene la Constitución. Rodrigo, vamos a seguir conversando. Todavía nos queda un bloque completo de conversaciones. El momento en que nuestros panelistas le hacen preguntas a nuestros invitados. Así que vayan pensando en sus preguntas para nuestros invitados. A continuación llegó a Chile la primera cadena de hamburguesas orgánicas. Se llama Bite Me Organic Burger. Las mujeres hamburguesas de carne angus natural de la más alta calidad, libre de hormonas antibióticos y esteroides. Además con la mejor hamburguesa vegana, la Impossible Burger, a base de plantas y raíces. Se encuentran las en Apoquindo 4900, Terraza Omnium. Síguenos en Instagram, Bite Me Organic Burger. es parte de Sin Filtros, como también es parte de lo que se está desplegando en este momento. Porque para estas elecciones del 11 de abril no solo elegimos convencionales constituyentes, como quienes nos acompañan en el día de hoy, sino también compiten alcaldes, concejales y los nuevos gobernadores regionales. Son muchos los candidatos que hacen campaña. En la www.ciudadanoempoderado.cl accedes al mayor catálogo de candidatos por distrito. Los detalles de las ideas que impulsan y una pequeña reseña biográfica de cada uno. Seguramente nuestros invitados ya son parte de la www.ciudadanoempoderado.cl Ya seguimos conversando con Rodrigo y Carol que nos acompañan en esta conversación. No se separen, ¿ah? Volvemos al tiro. Construimos el Chile del futuro acá en Sin Filtros. Ya seguimos. Ya volvemos. Mejorar la experiencia de las aplicaciones y sitios que usamos frecuentemente se ha vuelto fundamental. Soho, 25 años potenciando la presencia en Internet de grandes empresas de la región. Desde sitios de e-commerce, venta de autos, casas y por supuesto sitios financieros. Soho, diseñando experiencias.